Vamos a apreciar otra bonita danza, la chonguina, un espectáculo, buenas tardes, buenas tardes estamos aquí hoy en directo, un saludo a la institución. En realidad para nosotros es un honor bailar con las solteritas de San Agustín de Cajas, todas son señoritas aquí en esta institución, los varones sí podemos tener diferente edad, pero todas las damas tienen que ser solteras para pertenecer, es un orgullo de San Agustín de Cajas y para todos lo orgullo. La invitación al público a que venga a bailar a San Agustín de Cajas. Les damos la cordial bienvenida al que desea disfrutar de nuestro baile en honor al patrón San Agustín, que visita San Agustín de Cajas, te espera con mucho cariño y sobre todo la institución que es las solteritas de San Agustín de Cajas. Muy amable, gracias. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡A loquis! Somos, tu querida perú, amigo, aquí tienes lo que es el distrito de San Agustín de Cajas. Voy apreciando la chonguilada. ¡Suscrímos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. Estamos apreciando la chongirada, las solteritas, 20-22. Somos, Turquía, Perú, en vivo. Hola, chongirada, las solteritas. Somos, Turquía, Perú. Somos, Turquía, Perú. Somos, Turquía, Perú. Somos, Turquía, Perú, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Somos, Turquía, Perú. Somos, Turquía, Perú. Somos, Turquía, Perú, en vivo, en vivo. Somos, Turquía, Perú. 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 Somos, Turquía, Perú.